Hora de cambiar estrategia con Petro. Columna de Álvaro Porero Tascón para El Espectador. La estrategia en 20 años para tratar de frenar a Gustavo Petro ha sido un fracaso estruendo. No logró frenarlo luego de que combatió implacablemente al expresidente Álvaro nivel durante su gobierno. No logró frenarlo en el polo democrático del que se retiró. No logró frenarlo para la alcaldía de Bogotá, ni con la inhabilitación que impuso el ex procurador Alejandro Ordóñez, ni con la derrota en las elecciones de 2018. Porque los más de 8 millones de votos eran una hazaña para la izquierda, ni responsabilizándolo por el estallido social, ni con las consultas interpartidistas en 2022, ni en las elecciones legislativas. No logró frenarlo en las presidenciales con un candidato continuista que tuvo respaldo del gobierno de todos los partidos grandes y el establecimiento económico, ni con un populista irresponsable. Con Petro en el poder de la estrategia no logró frenar la reforma tributaria y no está frenando las reformas sociales porque la pensión alabanza y la de salud se está implementando por decreto y volverá con un nuevo proyecto. Si lo llevan a juicio político, lejos de frenarlo, facilitarán a su partido mantener el poder en 2026. No lograron detenerlo ni con acusaciones graves, ni con chuzadas, ni escándalos, ni el fantasma del castrochavismo, ni sanciones disciplinarias, ni demandas civiles y embargos, ni asedio mediático porque ha ganado los procesos judiciales. Porque es el político que mejor usa los recursos de la democracia, mientras sus contrincantes lo menosprecian como autoritario. Combatir ciegamente al político más combativo que ha logrado todos los éxitos políticos combatiendo duro, no parece la mejor estrategia. Petro inicia el combate cuando no lo combate porque ese es el ecosistema político que aprende a manejar con maestrías y le ha dado todas sus satisfacciones políticas. A diferencia de muchos políticos tradicionales acostumbrados al manejo sutil y cómodo del ejercicio político, Petro necesita la confrontación para avanzar. Petro tiene un arma letal en la confrontación política. Enseguece de rabia y odio a sus opositores y con eso los petrifica, quedando reducidos a confrontarlo. Así no solo los uniforma y despersonaliza, invisibilizándolos, sino que los despoja de banderas e ideas políticas distintas al antipetrismo. Terminan autodefinidos por Petro. De esa manera logra algo poderosísimo. Lo reduce a enemigos del cambio y se adueña de la bandera más poderosa de la política, que es el cambio. Mientras los otros repiten en coro críticas psicológicas, morales y administrativas, él habla de los temas que afectan a la gente. La estrategia de buscar frenarlo con escándalos es ingenua y solo logra dejarle la política a los periodistas. En la era de la polarización, los escándalos no deterioran electoralmente. Al expresidente Uribe no le quitaron un pelo de fuerza electoral metiendo a la cárcel cerca de 10 de sus ministros y jefes del departamento por graves delitos. Igual Trump. Entender la estrategia del adversario y reconocer su éxito no es entregarse. Entregarse es insistir en la torpeza política de los que le entregaron la alcaldía y la presidencia.